Hola, mi nombre es Andrea Cartona y estoy representando a la municipio de Yolombo en la Secretaría del Conocimiento por parte de la institución educativa, escuela normal y periodista en el resto. Les espero a todos este jueves para que vean en Teleantioquia a las 8 de la noche el programa y por supuesto para que voten por mí en la barra digital a través de www.antioquia.gov.co Muchas gracias y les dejo con mi barra. ¡Viva la educación Yolombo! ¡Siempre sé mejor! ¡Siempre sé mejor! ¡Y por eso continúa y ganaremos hoy! ¡Ganaremos hoy!